Gracias compañeros en estudio, es un placer saludarle. Informe especial que se desprende a esta hora de la mañana desde la colonia Divino Paraíso en Comayagüela. Un desenfrenado conductor de taxi estuvo a punto de cometer una tragedia. Él pues venía en esta cuesta y al parecer le fallaron los frenos y quedó en esta pequeña hondonada. Gracias a Dios, tanto él como las otras personas que le acompañaban están fuera de peligro. Pero también su vehículo no ha sufrido aparentemente pérdidas materiales. Pero ya han llegado las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Gracias a Dios, pues al momento que él sobrepasó la mediana y cayó en esta hondonada, no se encontraba nadie. Un poquito nervioso, pero está muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. No andaba el taxi yo. Muchacho que andaba allá, pero no, no lo andaba yo el taxi. ¿Los manos se le fue? Los frenos, dije, le fue. Gracias a Dios, no había nadie, ¿verdad? No, solo él andaba. Es un amigo que anda este carro. Por eso me paré yo. Yo ando en mi carro, mi carro está allá. Pero no, no, no pasó nada más. ¿Es un incidente, verdad? ¿Incidente qué? ¿Tenía que suceder? Así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que su amigo entonces se encuentra muy bien. El número de taxi es 3780. No sabemos si aquí van a utilizar alguna grúa o lo van a sacar por esta colonia. ¿Cómo van a hacer para sacar el taxi? No sé, mami, no sé, no sé. No sé yo. Yo me paré porque lo miré aquí al muchacho y dije yo le voy a ayudar porque es un amigo, pero miro que se ha desaparecido. Entonces, oígame, esa cuesta es bien peligrosa. Es peligrosa. No. No es primera, fíjese que no es primera vez que se registran accidentes donde conductores caen en esta abandonada. Sí, dependiente como caminen ustedes, como hay chofer que camina como que es que nunca va a llegar a la casa o algo así. ¿En la calle se le va a ir? Pues sí, exactamente, como que le va a terminar la calle. Entonces, hay que andar con cuidado, pues. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy atento. Precaución, precaución, por favor. Y sobre todo, revisar los vehículos de esa forma, evitar accidentes de tránsito. Nuestro contacto es ahora en cámaras de César Reyes, de momento con ustedes.